La incredulidad es una cuestión moral, es una cuestión de la voluntad. No es que no pueden creer, es que no quieren. Unbelief es un problema de tu voluntad, es un problema de capacidad moral. No es que una persona no puede creer, es que no quieren. Y aquí tenemos el ejemplo de Tomás. Mucha gente ha dado el apodo a Tomás, Tomás, el que duda. Pero, here's Thomas, and what's Thomas' nickname? Doubting Thomas. Yo quiero mostrar a ustedes que realmente no lo es. Thomas' problem is not doubt, folks. La posición de Tomás no era una de duda, sino una de incredulidad. Thomas' position is not doubt, it's unbelief. Jesús no lo reprende por duda, lo reprende por qué? Incredulidad. Jesus doesn't reprove him because of doubt. What does he reprove him for? Unbelief. Tampoco. Tomás el mismo dijo, no, él no dijo, yo no podía creer. Él dijo, yo no creería. Thomas himself did not say, I can't believe. He said, I won't believe. Probablemente.